Iniciamos con información de la reforma judicial, pues hasta este momento suman 21 estados que ya aprobaron el dictamen en sus respectivos congresos, superando los 17 necesarios para que sea publicado por el presidente de la república en el diario oficial de la federación. Los estados en los que ya pasó la reforma judicial son Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Sonora y también hoy temprano la Ciudad de México. La única entidad en la que se ha rechazado por el momento la reforma es en Querétaro. Más adelante le daré todos los detalles de cómo se desarrolló la discusión y votación en el Congreso de la Capital. Mire, luego de la aprobación de la reforma judicial por la Cámara de Diputados de nuestra ciudad, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, destacó que la reforma brindará acceso pleno a la justicia para todas y todos los mexicanos. Escuchemos. Un reconocimiento a los diputados y diputadas locales de la Ciudad de México. Un fuerte aplauso. Con ello se cumple el mandato del 2 de junio. Se cumple el mandato del pueblo de democratizar el poder judicial. Por su parte, el presidente López Obrador consideró la posibilidad de publicar la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación este domingo 15 de septiembre, debido, dijo, a su importancia y para reafirmar que en México hay una auténtica democracia donde el pueblo elige a sus representantes de los tres poderes de la Unión. En este sentido, agradeció a las y los legisladores que defendieron la iniciativa de reforma al poder judicial y mencionó que actuaron con principios, firmeza y sin titubeos, además de que no se dejaron comprar ni intimidar porque sabían que luchaban por una causa justa. Por otro lado, gobernadoras y gobernadores emanados del movimiento de la Cuarta Transformación felicitaron a través de un pronunciamiento conjunto a las y los legisladores del Congreso de la Unión por la aprobación de la reforma judicial, que indicaron, posibilita los cambios estructurales que demanda el pueblo de México en materia de administración de justicia. Asimismo, aseguraron que hará posible el auténtico predominio del interés público, la reafirmación del Estado de Derecho y la ampliación de la dimensión participativa de la democracia. En este contexto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que mañana, viernes 13 de septiembre, a las 5 de la tarde, se llevará a cabo una sesión ordinaria en el Pleno de San Lázaro para declarar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial tras el retiro de las y los trabajadores de dicho poder de los accesos de la Cámara de Diputados. Escuchemos. Mañana tendremos sesión aquí, a las 5 de la tarde, para hacer simplemente la ceremonia formal de cómputo y declaratorio. Ya es prácticamente el final del procedimiento legislativo para que se publique por el Ejecutivo Federal, se promulgue y se inicie la vigencia de esta importante reforma en la fe de la Constitución. Y tras la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión, las y los cuatro gobernadores del PAN aseguraron en un pronunciamiento conjunto que el país sufrió un grave retroceso y se violó la división de poderes, así como la certidumbre jurídica que atrae inversiones y da empleo a la gente. Además, consideraron que se dio un golpe definitivo a la democracia. En este mismo mensaje recriminaron, así lo dijeron, las bancadas artificiales, la compra de voluntades, las traiciones y los chapulineos, esto en alusión a la decisión del senador ahora ex panista, Miguel Ángel Llunes Márquez, de acompañar el dictamen de la reforma judicial y al cambio a la bancada de Morena de una y un senador electos por el PRD. En este sentido, las y los mandatarios estatales del PAN informaron que impulsarán un proceso de refundación en el PAN de lo local hacia lo nacional para acercarse a la gente y recuperar sus causas, así como preparar nuevos cuadros para ofrecer alternativas a las y los mexicanos. Veremos. Y mire, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a sus actividades a partir del 17 de septiembre. Sin embargo, los trabajadores del Poder Judicial seguirán en paro, por lo menos, hasta el 1 de octubre. Aunque ya levantaron el plantón que tenían en San Lázaro, mantendrán la suspensión de actividades en recinto porque dicen que el movimiento de lucha y resistencia contra la reforma lo iniciaron ellos. Seguimos atendiendo los casos urgentes de acuerdo a los lineamientos que nos ordenó el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, las labores normales se reanudarán hasta en tanto nosotros definamos cuáles serán las siguientes acciones que vamos a llevar a cabo. En otro tema, le informo que por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra del Consejo General del INE, ratificó la determinación de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos por la que invalidó la última reforma hecha a los estatutos del PRI, la cual permitía que Alejandro Alito Moreno se reeligiera en la presidencia de esta fuerza política por cuatro años más. Le recuerdo que las modificaciones internas en el PRI se invalidaron en la primera instancia porque se realizaron en el marco de las pasadas elecciones del proceso electoral, lo cual violó la Ley General de Partidos Políticos que establece que los cambios en los documentos básicos se pueden realizar únicamente al término del proceso electoral federal, lo cual no ocurrió en el caso del PRI. En respuesta, Alito dijo respetar la decisión del INE, pero no compartirla, pues mencionó que existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitiman las decisiones internas del PRI, por ello adelantó que conforme a derecho acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender su reelección. Y es momento de una pausa, pero antes le informo que para prevenir situaciones de riesgo para la población, debido a recientes hechos de violencia, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la suspensión de los festejos patrios del 15 de septiembre en Culiacán. No habrá celebración pública ni privada, se hará un grito protocolario en Palacio de Gobierno, con presencia de escolta, banda de guerra, con el gabinete y sin invitados.